Stelios Arcadio, mejor conocido como Stellark, impresionante creador visual australiano, originado de Chipre, nacido en 1943. Muestra su práctica artística a través de sí mismo, tanto corporal como conceptualmente. Stellark posee una concepción estética extraordinaria, perturbadora. Crea nuevas posibilidades a través de la tecnología para ampliar el rango de percepción de los sentidos. El cuerpo está obsoleto. Stellark se convierte a sí mismo en un móvil viviente, en una gran escultura, una instalación con movimiento donde la estética cambia. Stellark analiza la construcción social del cuerpo humano en forma contemporánea, al crear una dinámica inusual para el espectador. Incursiona en el arte con los avances tecnológicos de forma sui generis. No se limita a la creación y utilización de objetos, incluso se los implanta. Estamos al final de la filosofía y la fisiología humanas. Stellark construye instalaciones, performances y filmes de bioarte. Investiga las posibilidades corporales al implementar extensiones robóticas como un tercer brazo, al traspasar un vidrio sin lastimarse, al injustarse una prótesis blanda de oreja en su brazo o al introducirse ganchos en la piel para ser colgado y medir la elasticidad de su cuerpo. Stellark es una estética en búsqueda de la expansión de las capacidades humanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!